¡Suscríbete al canal! Las formas de pensar, los análisis de esta realidad tan cambiante y tan compleja que tenemos. Nuestro invitado de hoy, joven, abogado, él dice que ya dejó de ser promesa, pero bueno, al lado de otras caras, sigue siendo joven. Y estudió y recibido en la UBA, ha tenido una participación importante en la vida política regional, dos veces candidato a intendente de Cipolletti. Ha llevado alguna que otra causa resonante y seguramente le va a sonar su nombre y su cara por otras cuestiones. Es el actual Secretario de Estado de Trabajo, el doctor Lucas Pica. Lucas, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Germán? Gracias a vos por invitarme, la verdad que es un privilegio estar conversando con vos. ¿Cómo, o sea, ser Secretario de Trabajo, digamos, podría haberte tocado en otra época? En este tembladeral que es hoy el país, se hace un poco más difícil. Sí, un desafío muy grande, ¿no? Es decir, cuando me convoca el gobernador, por supuesto que no dudé en decir que sí, por el privilegio de ser parte del gobierno, de ser parte de este proyecto político de provincia que lidera él, y sobre todo por la tamaña responsabilidad. En estos tiempos tan complejos, tan difíciles para el mundo del trabajo, me parece que tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias y ese fue el desafío cuando lo tomé y sigue siendo. Y cuando digo todos, digo los actores del mundo del trabajo, los líderes políticos, los líderes sindicales, los líderes empresariales. Y creo que el desafío de la cartera que conduco es eso, es generar el diálogo social tripartito entre los sectores, porque realmente la situación que atraviesa el país, que tiene rebote en todas las provincias, realmente es complejo y a nadie le escapa que el eslabón más débil de la cadena es el trabajador y ahí tienen que estar todos los esfuerzos. La última medición que publicó el INDEC sobre los índices de desocupación es que está llegando al 10%, digamos, 9,5 o 9,6% en todo el país. ¿Cómo repercute esa situación en la provincia de Río Negro? Sí, nosotros no tenemos índices propios, pero nos manejamos por supuesto con los índices de nación, pero además nosotros tenemos a nuestro cargo 18 delegaciones diseminadas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y ese es un buen termómetro y el termómetro indica que sí, que la situación es compleja. Pero a mí entender cuando antes las realidades de la provincia determinaban que el empleo era estacional en Bariloche, porque en la temporada los trabajadores de Bariloche, sobre todo del gremio gastronómico de comercio, le iba bien y no así en la post-temporada. Lo mismo nos sucedía en el valle, en las grutas y la zona atlántica lo mismo. A partir de una decisión política, te diría que es un verdadero hito en la provincia, como fue la que tomó el gobernador y la legislatura en torno al plan Castelo, que es el esquema integrado de obra pública más ambicioso y más grande que ha tenido la historia de la provincia, ya está teniendo efectos y ya lo estamos sintiendo en las distintas regiones, en las distintas ciudades, donde se toma empleados u ocra para la obra pública, pero tiene un rebalse inmediato en todo el comercio y en todas las actividades económicas de la provincia. Porque uno por ahí mira las noticias del Capital Federal, Gran Buenos Aires, que es lo que más nos llega, pero también de otras capitales de provincia y pareciera haber un mayor índice de desempleo que el que estamos viendo en nuestra provincia. ¿Esto se debe a alguna razón en particular? Decías el plan Castelo. Me parece que el plan Castelo permite tener a la hora de discutir estas cuestiones una base sólida, primero por lo que significa en términos de un plan tan integrador de la provincia, y después en lo que significa en toma de mano de obra. Yo siempre digo que sería un irrespetuoso yo hablar del plan Castelo teniendo a Carlos Valery como el ministro de obras públicas, pero yo tomo, para mí la hora más emblemática es el gasoducto de la línea sur. Mil millones de pesos para 17.000 habitantes. Uno podría decir, este gobernador, este gobierno, en términos electoralistas, digamos, tanto dinero para tan pocos votantes. Bueno, esto ha caracterizado a nuestro gobierno, donde entendemos que no hay regiones de primera y de segunda. Y además la cantidad de empleo que toma el plan Castelo es, es, digamos, cuando estudiábamos la facultad, es Cáines. Es decir, tomar deuda para la obra pública. Bueno, la deuda se tiene que tomar para eso. La primera herramienta para defender el empleo, la obra pública. ¿Qué más puede tener, qué otra herramienta puede tener un gobierno de provincia para que dentro de su territorio no haya un avance de la desocupación? El llamamiento permanente y constante al diálogo. Bueno, me parece que ese es el instrumento más fuerte que uno tiene como, digamos, al dirigir una cartera laboral, y es lo que hacemos todos los días. Es decir, nosotros generamos, cuando me tocó asumir, dos o tres hechos que tuvieron resultados prácticamente inmediatos. Por un lado, generamos mesas de trabajo permanentes con todas las cámaras de comercio e industrias de las localidades, Chipoleti, Roca, Bariloche, San Antonio Nuestra, Las Grutas, Viedma, Chueles, etc. Fuimos y le contamos que nuestros inspectores, porque velamos por el cumplimiento de la normativa laboral, que era lo que le iban a pedir. Y que íbamos a hacer un esquema de doble visita. Mal inspector, a usted le falta esto. A los diez días volvemos. Si no lo cumple ahí, eventualmente vemos un esquema de sanción. Después nos reunimos con todos los gremios. Y después nos juntamos todos en mesas tripartitas permanentes. Me parece que eso hace que el diálogo destrabe conflictos y también permite que el acercamiento del diálogo nos permita decir que en Río Negro estamos atravesando el periodo de paz social más largo y extenso de la historia de la vida democrática de nuestra provincia en tiempos tan difíciles. Y Germán, te lo cuento, a mí me toca presidir el Consejo Federal del Trabajo, donde acudimos todos los ministros, los secretarios o subsecretarios de las carteras laborales provinciales. La paz social es un bien que se valora cuando no se tiene. Y Río Negro tiene paz social en base a estas mesas de trabajo y este llamamiento al diálogo permanente que evita conflictos. Y me parece que eso es un instrumento que tenemos que tener en cuenta. Y otro instrumento también fundamental fue haber creado la Coordinación de Género y Empleo, que terminó en la ley, que creó por ley única provincia en el país, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Género. ¿Qué pasa con el género y el empleo? En su acceso y en el mantenimiento. Bueno, vamos a un bloque, a un bloque, perdón, vamos a un corte y enseguida, no más allá de dos o tres minutos, volvemos con más preguntas con el Secretario de Trabajo de la Provincia de Río. Segundo bloque de una cierta mirada, charlando con el Secretario de Trabajo, Lucas Pica, sobre estos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, sobre esta decisión del Gobierno rionegrino de tratar de conservar el equilibrio y la paz social a partir de esas reuniones tripartitas. Ahora bien, ¿es posible encontrar esos puntos de equilibrio cuando la situación económica lo pone el empresario contra la espada y la pared? Y el desafío, es decir, trabajar constantemente en la conciliación, en ser un componedor, en ser un propiciador de los acuerdos. Esa es la tarea de la Secretaría de Estado de Trabajo. Y además, eso para el sector, en realidad para los dos sectores, tanto público como privado, pero nosotros tomamos también una decisión muy importante, que fue la incorporación de un gremio a la mesa de la función pública, como es el gremio de ATE, por supuesto sin desplazar a nadie, y eso permite decir hoy que nosotros escuchamos la totalidad de las voces del sector público rionegrino. A ver, yo me toca presidir la paritaria UNTER, de los trabajadores docentes, me toca presidir la paritaria del CITRAJUR, de los trabajadores del Poder Judicial y el Poder Judicial, y en la función pública se sienta ATE y se sienta UPCN. Eso me parece que fue una decisión importante en términos de democratizar las relaciones colectivas entre el sector público del sector trabajador y el Estado, entendido como empleador. Me parece que fue otra decisión que también permite ir en la misma línea, el diálogo social tripartito, la convocatoria permanente del diálogo para resolver conflictos. Sobre el tema del Estado como empleador, me gustaría preguntarte algo que nos dejaste picando sobre el final del bloque pasado, que es las diferencias de empleabilidad y de salario entre el hombre y la mujer. Esto nos llevó a tomar la decisión de crear la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades de Género, donde ya hicimos cinco reuniones, donde participan la mayoría de los gremios públicos y estatales de la provincia y la casi totalidad de las cámaras empresariales. Y discutimos qué es lo que nos pasa en términos de condiciones de igualdad. La OIT tiene estudios donde marcan que la brecha salarial en la Argentina entre hombres y mujeres es del 23%. Los hombres ganan más que las mujeres. ¿Por el mismo puesto, la misma antigüedad? Claro, sí. En términos globales, teniendo en cuenta todo tipo de tareas, remuneradas y no remuneradas, la OIT hace un balance y lo pone todo, digamos, en la licuadora, como nos decía un profesor, y determina que hay una brecha del 23%, brecha salarial en la Argentina. Y además, a nivel CIO, a nivel directivo, solamente el 6% de los CIO son mujeres y ahí la brecha salarial es del 40%. Entonces, estos números nos llenan de vergüenza, nos tienen que llenar de vergüenza todos, pero sobre todo de responsabilidad. Y entonces nos pareció que creando la Comisión Tripartita de Igualdad y Oportunidades, sentando a los sindicatos, sentando a los empresarios, y además firmamos varios convenios tanto con el INAM a nivel nacional como con la Universidad Nacional de Río Negro y capacitamos a los líderes sindicales con perspectiva de género a cargo de la Magister Belén Escaleza, que dirige y coordina el área de género y empleo. Me parece que en ese sentido y visibilizando el problema vamos a poder comenzar a saldar deuda todos, sindicatos, empleadores y gobierno. Lucas, hay otro tema que por ahí, sobre todo los pequeños y medianos empresarios suelen poner sobre el tapete, que es la carga impositiva que dicen ellos que lleva el salario. Que es cierto que tiene una carga extra a la que recibe el trabajador, que por ahí hace difícil la contratación de nuevo empleado, pero por el lado de los sindicatos hay una defensa de los derechos del trabajador, tanto previsionales como de obra social. Entonces no quiere saber nada con esto de la flexibilización laboral. Sí, nosotros discutimos... ¿Cómo sería un punto intermedio? Dos cuestiones. Yo creo que cuando se habla de reforma laboral, es un término que tiene mala prensa y tal vez con justa razón, pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros ahora prontamente vamos a poner en vigencia en Río Negro la ley de riesgo de trabajo, que adherimos a la rionegrina el año pasado. ¿Por qué la rionegrina? Porque le pusimos condimentos rionegrinos. La verdad es que la sinestralidad laboral también determina que el costo empresario sea mayor. Por ejemplo, a quien tiene mucha sinestralidad laboral, las alícuotas del seguro de RT se le aumenta. Bueno, esta ley que se sancionó con el consenso de la mayoría de las centrales obreras en diputados y senadores el año pasado, permite... Es una ley... Si bien no es una ley ideal, es una ley superadora del régimen anterior. Y en el derecho laboral lo importante es el progresismo, cada vez más derecho. Y por eso nosotros adherimos a la rionegrina. ¿Y esto qué va a determinar? Que aquel trabajador accidentado pueda atenderse en una comisión médica cercana a su domicilio porque creamos en convenio con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Cuatro. Ya teníamos Roca, teníamos Viedma, se creó Bariloche y ahora se crea prontamente Chipoleti y entra en vigencia. Otro de los aspectos positivos de esta ley nacional a la cual la dio Río Negro es que se toma para la base del cálculo tanto las sumas remunerativas como las sumas no remunerativas. Eso antes no sucedía. Otra cuestión, lo que se determina como incapacidad se le deposita a la indemnización en la cuenta sueldo del trabajador directamente, sin intermediarios y sin un cheque que muchas veces algunos colegas nos acompañaban a cobrar el cheque lo cual no nos parecía prolijo y por eso nos parece que es importante. y otra cuestión, las comisiones médicas tienen 60 días para dictaminar antes no tenían plazo y además la provincia va a ejercer el control de auditoría permanente. Entonces, me parece que hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Yo creo que la carga, el trabajador, digamos, los costos laborales hay que trabajar más con el fisco no mirando tanto al sector de los trabajadores sino, bueno, el fisco que quiere con los empleadores y con las pymes. Me parece que por ahí pasa. Las pymes son los dadores de empleo en la Argentina. Me parece que allí es donde el Estado Nacional tiene que tener otro tratamiento hacia el dador de empleo, hacia el pequeño y mediano comerciante. Que el costo laboral no lo paguen los trabajadores y que los beneficios sean para él. Que las pymes tomen más trabajadores a un menor costo. Me parece que allí tiene que estar la discusión en el Congreso de la Nación y la discusión a nivel gubernamental. Bueno, clarísimo, Lucas. Vamos a seguir charlando dentro de un ratito tercer bloque cuando volvamos sobre cómo es el Estado como empleador. No se vea. Gracias. Tercer y último bloque de una cierta mirada con el Secretario de Trabajo Lucas Pica habíamos dicho relación del Estado Provincial como patrón con sus trabajadores. ¿Cómo es el Estado Provincial entonces? Bueno, a mí me parece que ahí hay que hacer un análisis hay que ver la película y no la fotografía última, ¿no? Es decir, si uno ve la administración Meretil-NEC es la administración que en términos de reivindicaciones laborales es la que más ha otorgado, ha reconocido derechos. Por ejemplo, el salario de los docentes hoy está ubicado en el puesto cuarto o quinto del país cuando antes era digamos de los docentes rionegrinos no eran de los a los que menos se le pagaba en términos de comparación con otras provincias la devolución de la zona desfavorable los 5.000 pases a planta el esquema del pago de indumentaria los 500 becados que tienen hoy desapareció el esquema de beca y son todos contratados del Estado entonces me parece que por supuesto que en este tren de reconocimiento de derechos siempre falta pero me parece que hay cuestiones que hoy el empleado público y me incluyo porque soy un empleado público estamos dando o hemos naturalizado cuestiones que en nuestra provincia no siempre fueron naturales cobrar del 1 al 10 acá en esta provincia hubo alguna vez atrasos legales de más de 5 meses bueno todas estas cuestiones creo que hacen que podamos decir que si bien falta porque siempre falta para reivindicar y para reconocer derechos ha habido un avance significativo en estos últimos años bajo la conducción del gobernador Alberto Bertinec y esto lo reconocen los gremios y sobre todo lo reconocen los trabajadores públicos entonces me parece que eso es importante que en tiempos tan difíciles tan duros por ejemplo hayamos podido cerrar las paritarias salariales del segundo semestre tanto con el gremio UNTER CITRAJUR como con ATE UPCN en esto no acompañó y uno tiene que ser respetuoso de esto pero me parece que uno que ve la realidad de las otras provincias insisto en el Consejo Federal del Trabajo y un esfuerzo muy grande del gobernador y del Ministro de Economía Agustín Domingo y de todo el equipo me parece que es una cuestión a valorar ¿Cuál es en esta experiencia que tenés de estar mediando entre las partes el gremio más difícil para negociar? No sé hay momentos muy agudos muy críticos cuando uno discute cosas importantes como el salario por ejemplo como el salario como las condiciones laborales tanto del sector público como el sector privado hay momentos realmente muy álgidos donde tenés que pasar a cuarto intermedio porque ya estamos todos en una gran batalla pero al final el camino en la gran mayoría de los casos hemos podido encontrar el espacio de diálogo que nos permitió encontrar la solución aun cuando fuera en el último minuto y que el juez ya nos pitaba que terminaba el partido y pudimos salir adelante me parece que los grandes conflictos lo hemos podido resolver entre todos me parece que esta cuestión del tripartismo que uno no pudo vivir por ejemplo yo tuve el privilegio de ir a la OIT que es un órgano tripartito digamos donde van las 186 naciones bueno nosotros lo replicamos todos los días en las delegaciones zonales de trabajo donde está el gobierno donde está el sector trabajador y donde está el sector empleador en búsqueda de consenso para resolver el conflicto Lucas muy claro muchas gracias por acompañarnos vamos a tener que seguir charlando porque me han quedado algunas cuestiones dando vueltas así que ya te vamos a estar seguramente convocando para que seas parte un placer muchas gracias a todos ustedes gracias por la paciencia gracias por acompañarnos y nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días aquí en la pantalla amiga de Canaris hasta el miércoles aquí en la pantalla vamos a ver aquí en la pantalla Gracias.